Algo sumamente comentado en redes sociales fue que se repartieron galletitas con la imagen de la vicepresidenta Kamala Harris en el avión en el que viajaban los periodistas que cubrían esta visita de la vicepresidenta a Guatemala y posteriormente a México. Y bueno, de hecho una periodista publicó la foto de la galleta en Twitter y pues estallaron los comentarios a favor y en contra. Claro, como suele suceder, hay quienes apoyan y hay quienes desaprueban la medida. Por cierto, hablando de...